Muy pero muy buena tarde mis amigos de YouTube, les saludo desde mi canal Arte, Moda y Plantas, Liliana Muñoz, desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali, en la República de Colombia. Ya saben amigos que soy orgullosamente colombiana, espero que se encuentren muy bien amigos, haciendo labores de hogar y por supuesto de jardinería también, cuidando a quien, miren a estas hermosas niñas que son nuestras plantas. Y hoy quiero hacerles un pequeño video para hablarles acerca de los cuidados de esta hermosa planta llamada Philodendron Scandell o Miami Negro, miren es preciosísimo y también les voy a explicar una forma muy sencilla y súper rápida de reproducirlo. Les voy a mostrar otro que tengo por aquí, miren me parece súper precioso, miren cómo está hermoso este señor aquí. Y comenzamos con los cuidados amigos y uno de los principales cuidados que debemos de tener es con el sustrato. El sustrato debe de ser un sustrato muy suelto a base de tierra de capote, cascarilla de arroz, miren estopa de coco triturado, de tal manera que él pueda estar siempre hidratado pero no encharcado. Díganme si no se ve precioso aquí y déjenme en los comentarios si ustedes también lo tienen y cómo le dan los cuidados a él. Este Philodendron amigos es todoterreno ya que podemos tenerlo dentro en la sala, a él le gusta la buena iluminación pero no tiene problema si no lo tiene. En el caso mío miren está bien verdecito y yo lo tengo por acá, por allá lo mantengo colgado a él y si ustedes pueden observar casi no tiene claridad. Por eso les digo que es una planta todoterreno. Hay una plaga que lo ataca mucho a él y es la cochinilla algodonosa, por eso debemos de tener cuidado y estar revisando siempre sus hojas por el embés, por encima y por el medio de estos donde nacen sus hojitas. Porque por aquí a veces se le amontona la cochinilla y no nos damos cuenta. Si su Philodendron escánden o Miami negro tiene cochinilla lo pueden lavar con jabón, con un trapito o fumigarlo con proteína que le va súper bien. Bien amigos estos son los principales cuidados que hay que darle, como les digo no requiere de mucho, es muy agradecido, lo pueden fertilizar con triple 15 disuelto en agua o con uria también disuelta en agua. Ahora amigos les voy a explicar cómo reproducirlo de una manera súper fácil. Para reproducirlo podemos hacerlo por medio de esqueje cortando una rama, pero a mi me gusta más de la forma que les voy a explicar y es cortando una hoja. Vamos a cortar una hoja, bueno vamos a recortar una hoja, puede ser esta, miren, la podemos cortar con la mano o con una tijera, en mi caso la voy a desgarrar, miren así. Miren cómo me salió, de esta manera deben de tomar la hojita y que lo que vamos a hacer la vamos a colocar en agua. Voy a mostrarles un pasito que ya tengo adelantado, miren así de esta manera deben de cortar las hojitas. Bueno yo ya hace como unos 20 días había tomado varias hojas de él, miren lo coloco por acá debajo de las otras plantas, miren lo coloco por acá. Porque no me gusta que cuando se está reproduciendo le dé tanta iluminación. Entonces por acá lo mantengo, las coloco aquí en agüita, miren ustedes, ya se las voy a mostrar cómo están enraizadas. Bueno mírenlas aquí, yo las he hecho aquí en un vasito desechable, coloqué varias, hice un manojito, las coloqué y miren cómo están de súper súper enraizadas. Están enraizadas todas, listas para hacer su trasplante o su siembra, miren. Si yo quiero puedo sembrar así como está, añadir el sustrato, miren, me quedaría una planta muy hermosa. O si quiero, pues comienzo a sacar, sacarlas, pero me da como susto dañarlas. Bueno, vamos a meterlas aquí en agüita, vamos a ver. Como les digo, si queremos las sembramos así como tal cual están, si no las vamos sacando, miren, de esta manera, sin ir a dañar sus raíces. Bueno, aquí logré sacar una para la muestra. Miren, ya tiene hijito, miren ustedes, 20 días, ya tienen hijitos, tienen raíces. O sea, amigos, que esta es una forma muy fácil de reproducirla. Y para sembrarla, ustedes las pueden, si quieren, las pueden dejar ahí en agua. También se les dan muy bonitas. Miren, estoy lavando la hojita con agua solamente. Las pueden dejar en agüita o las pueden también colocar ya en su respectivo sustrato a base de tierra de capote, cascarilla de arroz y estopa de coco triturado. Miren, se ve súper precioso este hijito, miren. Bueno, a esta se le pudrió su hoja, la madre, digámoslo así, pero miren, aquí dejó el hijito y dejó la raíz. Por acá tenemos más. Bueno, no los voy a entretener tanto con esto porque ya vieron, miren, las hojas que ya vienen. Esta es una hojita que está enrollada y esta es la hoja que sacamos. Recuerden que deben de sacarlo con un pedacito de tallo, así como les acabo de explicar. Bueno, amigos, las siembras no se las voy a mostrar porque las voy a dejar otros días aquí porque realmente no tengo tiempo de sacarlas ahora. Pero lo importante era que ustedes vieran cómo se podían multiplicar o reproducir. Ustedes pueden limpiar su filodendron o su miami negro con una mediecita húmeda para que mantenga bien bonito, bien brillante. O la pueden lavar también con jabón. Amigos, espero que este corto video les haya servido de mucho y si tienen una plantica de estas pueden reproducirla súper fácil de la forma que les he explicado por medio, o sea, reproducirla por medio de agua. O también pueden cortar un esqueje y colocarlo en sustrato pero es mucho más demorado. Que estén muy pero muy bien y nos vemos en un próximo video. Y no olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido.